Son las 20 para las 8 de hoy día, lunes 9 de marzo. Ya se inició el año escolar acá en el colegio Juan Alarco de Damer, en La Aurora. Estamos acá los vecinos presentes de la Junta Vecinales. Y es lo mismo con un serenazo de la municipalidad. Y más, no hemos visto ninguno de la comisaría todavía que ha venido a apoyar. El tema acá es que en esta calle de Percy Phillips, los autos no respetan el pare y no se ha colocado la jiva todavía y no hay nadie de tránsito que pueda apoyar. Esta es parte de la seguridad vial.